Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy les traemos un nuevo video de la sección Reconstruyendo Vida Prehistórica, donde les cuento cuáles son las evidencias fósiles de las que disponemos para poder traer a la vida criaturas extintas. Y la criatura seleccionada por nuestros mecenas fue Velociraptor. Así que, si te interesa saber cómo eran estos animales, quédate con nosotros. Velociraptor es un género que al día de hoy cuenta con dos especies, Velociraptor mongoliensis descrito en 1924 y Velociraptor osmolske descrito en 2008. Dado que este último podría representar otro género, lo que mencionemos en este video refiere principalmente a la especie Velociraptor mongoliensis. Ahora, ¿qué sabemos de esta especie? Afortunadamente, se cuenta con ejemplares bastante completos que permiten tener una idea muy certera de su morfología esquelética. Partiendo de esto, diversos artistas han reconstruido esquemas que nos permiten entender mejor su anatomía esquelética. Así que el primer paso sería buscar una representación como esta. Gracias a esto, sabemos también dónde iban anclados los músculos de estos animales. Así, podemos recurrir a reconstrucciones de este tipo, aunque personalmente te recomiendo esta hecha por un paleontólogo que, aunque representa adeinónicus, la musculatura es prácticamente la misma. Desgraciadamente, el ambiente de depósito de Velociraptor impide la preservación de sus tejidos blandos, aunque sabemos algo de ellos. Resulta que en 2007 se publicó un estudio donde se reportaron unos abultamientos en la ulna de Velociraptor. Estos son denominados quill knobs o abultamientos de los cálamos, y representan las zonas donde estuvieron ancladas las plumas de los brazos. Gracias a ello, sabemos que Velociraptor tenía alas. Estas no le servían para volar y eran estabilizadoras para sujetar presas. Y probablemente también cumplían roles sociosexuales, como ser útiles en despliegues. El tener alas y no volar con ellas es una condición llamada penibraquia, y evolucionó en los dinosaurios maniraptoriformes, en los que al parecer esta característica se perdió y volvió a evolucionar hasta los penarraptores, grupo que incluye a los oviraptorosaurios. Gracias a familiares de Velociraptor, sabemos que las plumas de las alas estaban ordenadas en el siguiente patrón. Las plumas primarias, que solían ser 12, estaban ancladas al dígito más largo de la mano, el dedo 2. Detrás encontraríamos a las plumas secundarias, que solían ser 18 plumas más largas que las primarias, y estaban ancladas a la ulna. Y detrás, un conjunto no diferenciado de plumas surgiría del húmero, y en las aves modernas estas son llamadas plumas terciarias. En el dedo 1 se ha reportado la presencia de plumas salulares en Microraptor, de hábitos arbóreos, pero no así en Sinornitosaurus, de hábitos más terrestres. Así que es probable que Velociraptor no tuviera plumas salulares en su dedo primero. Y hablando de dedos, en vida, los dedos 2 y 3 se presentarían fusionados en un guante de piel. Esta extensión de piel también estaría presente entre la muñeca y el hombro, formando una membrana de piel llamada propatagio, que en las aves modernas está sostenida por un músculo especial. Además, los tejidos y piel del brazo no les daban un aspecto esquelético, sino más bien robusto, por lo que en vida los brazos de Velociraptor se asemejarían a las alas de las aves. Así que una alita de Velociraptor desplumado se vería así. Aquí es importante mencionar que, contrario a la costumbre de los inicios de los 2000, donde era importante recalcar que los dinosaurios eran transicionales entre aves y reptiles, la parte dorsal de los dedos no tendría escamas visibles y estaría cubierta por plumas. Aquí es donde debes evitar a toda costa repetir las patas de las águilas en las manos de estos aureos. La parte ventral o de la palma, en cambio, tendría escamas redondeadas y reticuladas, muy al estilo de la parte inferior de la pata de un pollo, además de que dichas escamas se irían alisando y difuminando ya en el dedo 3. Adicionalmente, los brazos estarían cubiertos por plumas cobertoras, por sobre el brazo, antebrazo y mano, además de por encima de las plumas primarias y secundarias, aunque se desconoce en cuántas filas exactamente. Y listo, tenemos un ala casi para cualquier parabiano, incluyendo desde luego a Velociraptor. Ah sí, si pretendes doblar sus alas, recuerda que las primarias se guardan bajo las secundarias del ala, puedes usar como referencia alas de aves, solo recuerda asomar un poco el dedo primero con garra de estos dinosaurios. Vayamos ahora al resto del cuerpo, este estaba cubierto desde la cabeza hasta la cola por plumas, y por lo que muestran los fósiles, estas solían otorgarles un aspecto esponjocito, con lo que no debes hacer a tu Velociraptor con las plumas pegadas al cuerpo para que se note que es un Velociraptor, eso déjaselo a su característico rostro. Este, por cierto, tenía una forma muy particular y notoria. Y hablando del rostro, desgraciadamente no tenemos evidencias de hasta dónde llegaría el plumaje de estos dinosaurios. Aquí hay algunas opciones que puedes considerar, en realidad no tenemos mucho con qué trabajar, salvo que consideremos el área del pico de las aves como la zona que quizá nos sugiere ausencia de plumas. Y hablando de picos, estudios recientes sugieren que los dinosaurios tenían tejidos orales y no iban con los dientes de fuera, así que no los ilustres de esta forma, sino de esta otra. Y sobre el tipo de tejido, en vez de hacerle una clásica cara reptiliana y escamosa de inicios de los 2000, los paleontólogos sugieren que esta área estaba compuesta de piel queratinizada semirrígida, sin llegar a ser un pico. Para que te des una idea, puedes usar la textura de esta parte del pico de los patos, que en realidad su parte córnea es esta otra, por lo que esta zona te servirá muy bien como referencia. Vayamos ahora al lado opuesto, la cola. Aunque es clásico representarla con un abanico caudal como este, que está presente en la mayoría de sus parientes, hay una especie que nos sugiere cautela, Sinornitosaurus milenii, que nos muestra que los dromeosauridos terrestres podían no tener dicho abanico, pero te recomiendo jugar a la segura y colocarle uno. Finalmente, las patas. Hasta antes de 2022, no había evidencia alguna para colocarles escamas cuadradas sobre lapadas avianas sobre los metatarsos y dígitos, llamadas scutela. Sin embargo, un estudio demostró que estas escamas sí estaban presentes en dromeosauride, con lo que colocarlas en melosiraptor es una opción. La otra es calzar los tarsos y dígitos, como se presenta en algunas aves. Ambas opciones son válidas, aunque de nuevo, si no quieres que te linchen en la comunidad artística, puedes no calzar a tu raptor y dejarlo descalzo. Últimos puntos importantes a recordar. Las plumas no son como el pelo. Retienen muy bien el calor, pero también impiden el sobrecalentamiento por insolación. Esto, dada su naturaleza hueca. Así que no es una justificación válida rapar a tu velociraptor, pues eso, en vez de enfriarlo, lo sobrecalentaría. No le temas a las plumas, el aspecto no hace menos feroz a un depredador. Pregúntale a los montañistas sobre ataques de los tiernos ositos. O a los canadienses sobre estos gansos. Ah, y los brazos. Su postura natural es supinada, no pronada. O dicho de otra forma, di no a los brazos de conejo pianista. Las palmas de las manos van orientadas hacia el cuerpo, no hacia el piso. Y con lo que vimos de las alas, los brazos irían plegados contra el cuerpo. Así que listo, ahora ya sabes cómo reconstruir a un velociraptor. Ahora ve y haz tu mejor esfuerzo. Y recuerda, la práctica hace al maestro. Antes de irnos, visitemos la sección Pregúntale al Tío Paleos de Patreon, en la que respondo a dudas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio. Y en esta ocasión, Diego Aviña nos dice, Hola Tío Paleos, ¿cuál es el animal carnívoro más grande que se ha descubierto? Muy interesante, Diego. Con gusto te respondo. Podría ser simplón y decir que es la ballena azul, con poco más de 30 metros y cerca de 130 toneladas, ya que técnicamente se alimenta de krill, que es un animal. Pero vayamos más allá. En el mar tendríamos al cachalote Fiseter Macrocephalus, con machos de hasta 45 toneladas y 18 metros de largo, aunque hay registros históricos de bestias de 24 metros. Y hasta no tener la cabeza de Perusetus, no podemos asignarle ningún puesto. En tierra tenemos a Tyrannosaurus rex, un coloso de hasta 13 metros de largo y 8,870 kilogramos de masa corporal. Y aunque hay gente que le inventa otras dimensiones, les recordamos que aquí solo tomamos en cuenta la literatura científica y lo publicado por verdaderos paleontólogos. Y por último, si te referías a carnívoro como del orden carnívora, entonces ese lugar lo tiene Arctotherium angustidens, un colosal oso sudamericano que tenía masas corporales de entre 1588 y 1749 kilogramos como máximo, y una altura, parado en dos patas, de entre 3.4 y 4.3 metros. El carnívoro terrestre vivo más grande es también otro oso, el oso polar, Ursus maritimus, con tallas modernas de 2.5 metros de largo y hasta 800 kilogramos, aunque todo esto palidece frente al mamífero carnívoro más grande conocido y que no solo es una cabeza, te estoy viendo feo Andrés Arcus, Megistoterium osteotlastes, un colosal y enodonto de 1794 kilogramos de peso. Así que ahora puedes elegir a tu carnívoro colosal favorito. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor, y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de cómo reconstruir a Velociraptor y de los carnívoros más grandes en la Tierra.